¿Cómo siento las horas cuando estoy contigo? Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y nada Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías Mi corazón palpita No puedo parar en ver tu linda carita Hermosa chiquilla, te ves más que linda Tus ojos hermosos brillan tal como perlas Te miran y me encelo No soy el más perfecto Pero por ti daré al cien y más Me prendes con tus besos Eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Música Siempre que me llamas Siempre que me llamas Tu voz a mí me mata Me dices que me extrañas Si me quieres ver Nadie se te iguala No voy a regarla Para qué perder si tengo una bella mujer Te miran y me encelo No soy el más perfecto Pero por ti daré al cien y más Me prendes con tus besos Eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Música 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 Todo cambio, amor Cuando te veí De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no iba a quedar Fue entregarte mi amor Con una mirada Música Todo temblor Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no iba a quedar Fue perderme en tu amor Yo simplemente paso Y todo tuyo ya soy Y antes que pase Tiempo contigo, amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Y antes que te pase Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir Que todo te dé Y no hay como explicar Que eres el amor de mi vida Simplemente así lo sentí Cuanto te doy Cuanto te doy Cuanto te doy Me sorprendo Me sorprendió Toda la noche Que eres el amor de mi vida Todo tuyo ya soy Todo tuyo ya soy Y antes que pase Simplemente así lo sentí Cuanto te doy Desde muy chaval Me enseñaron a ser hombre Mi papá me trae Y va cortito Es por eso que para el trabajo No me aguito Mi madre me llama Ernesto Y soy el guarro Pa'l equipo Conozco la vida Fue el primero Trabajando junto al difunto Panchito Éramos amigos Pero todo estaba escrito Se le extraña al compañero Gracias por lo que vivimos Y con el poli Soy derecha Al igual que con el ponch Gracias por tomarme en cuenta Sal Ven que me vale polvo Más Tú y yo te respeto Y también a papá por Saludos Saludos Pa' los galvanes Bus Que saben Que rollo En radio frecuente Ven adiando Al dios vuelo Allá por el sinistra Hay veces que extraño Al billarcito Chavalones Con razones personales Les entrego las labores Aquellos momentos Cuando iba pa' la labor Para regarme los locales Aunque sea docente Sigo siendo dos carnales Yo ya traigo a jerarquía Y eso es lo que más les arde Tengo gracia pa' la cora Soy Doble desde la cora Soy Un chavalón de altura Y Las morras me procuran Aquí me aviento un gallito Trae Recando en San Pedrito Como hace rato les dije Soy El guarro pa' el equipo Acepta el timp realizado Extraшая Y su ganu gole Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.